Hola y sean todos bienvenidos a este su canal. Hey, hola familia de Sabia Salud. El día de hoy les traigo una super receta para aumentar el tamaño del órgano reproductor masculino de tu pene, de tu quimbo, de tu amiguito. Si te gustan los temas de salud, te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Esta receta es a base de dos ingredientes 100% naturales, los cuales podemos encontrar en tu jardín y en el interior de tu hogar. Esta receta es a base de un trozo o raíz de jengibre. Antes de comenzar cualquier receta deben higienizar el producto. Este está higiénico, yo lo limpié antes de, pero como tiene algunos ojitos, así que tiene cosas en los ojitos, un poquito secas, lo que le voy a hacer es retirar esa parte para utilizarla. Utilizaremos también un trozo de sábila, un trozo de sábila o aloe vera. Bueno, vamos a preparar de la siguiente manera. Primero vamos a retirar un poco y vamos a cortar el trozo de aloe vera que vamos a utilizar. Con este trozo pienso que estaría más que bien, puesto que solamente haremos una receta para el día de hoy. Lo que vamos a hacer es, el aloe vera lo vamos a colocar en un recipiente, en una olla, y una vez colocado lo vamos a pelar ahí dentro. ¿Por qué lo vamos a pelar ahí dentro? Bueno, a continuación van a ver por qué lo vamos a pelar ahí dentro. Le quitamos las espinas y aplicamos un poco de agua. Por este motivo lo pelamos aquí dentro. Una vez ya colocado el agua, lo que hacemos es pelar de esta forma nuestro cristal de aloe vera. El cristal de aloe vera también lo puedes pelar con las manos, de esta manera, y sale mucho más efectivo. Porque así tiene menos contacto con el cuchillo. Mira que fácil sale el cristal de aloe vera, si lo pelas con la mano y no con el cuchillo. O sea, sale más cristal que cuando lo cortas con el cuchillo. Lo que vamos a hacer es, quitarle un poco la baba. Pero no le quites mucho, porque la baba es lo primordial en esta receta. Como pueden ver que está todo extraído. Vamos a proceder a extraer el cristal de la siguiente manera. Con este cuchillo, puesto que es mucho más grande, con esta parte de acá. Vamos a hacer esto. Hacemos esto y sale entero nuestro cristal de aloe vera o sábila. Hacemos lo mismo con este lado. Y pueden ver como las dos partes del aloe vera salen completamente. Bueno, una vez ya realizado todo esto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar directamente en nuestro vaso del licuador. Vamos a hacerlo directamente aquí para no dejarlo mucho tiempo en agua para que no me bote toda la baba. Puesto que como dije anteriormente, la baba es el ingrediente primordial en esta receta. Colocamos esto aquí y lo utilizaremos en breve. Bueno, una vez ya extraído nuestro aloe vera, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar nuestra raíz de jengibre. Como dije anteriormente, ya estaba limpio, pero tiene algunos ojitos que me hacen quedar como mentiroso. Por eso, esos ojitos lo que vamos a hacer es retirarlos junto con la cáscara, porque también lo vamos a pelar. Pelamos de la siguiente manera. Y les sugiero que si les gustan los temas de salud. Los temas para aumentar tu pepino, para bajar de peso, para aumentar el tamaño de tu órgano reproductor, para durar más tiempo en la cama. Te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube. Aquí encontrarás muchas recetas como esta. Y también encontrarás recetas para el páncreas, para bajar de peso, para la próstata, etc. Quiero que me dejes en la caja de comentarios de qué tipo de video te gustaría que tratemos de qué tipo de enfermedad de nuestra próxima receta. Para de esta manera, nosotros poder complacerte. Bueno, pelamos nuestro jengibre, como están viendo. Están viendo. Pelamos nuestro jengibre. Solamente utilizaremos este trozo de jengibre. Y el otro lo podemos retirar. Bueno, una vez ya retirado todo, lo que vamos a hacer es cortar el jengibre en trocitos pequeños. También te sugiero que me dejes en la caja de comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues. Para nosotros poder saludarte en nuestro próximo video. Puesto que ustedes son lo más importante para nosotros. Sin ustedes, ninguno de estos videos tendrían efectividad. O sea, no que no funcionan. Sino que sin ustedes estaría de más que yo hiciera esta clase de tutoriales. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el jengibre. El jengibre lo colocaremos junto con el aloe vera. Y aplicaremos un poquito de miel de abeja. Miel al gusto, no mucho. Ya. Porque eso no es para ingerirlo. Lo pueden ingerir también. Es muy, muy bueno para el estómago. Es multiuso esta receta. Como anteriormente dije, es multiuso esta receta. Miren. Esta receta es a base solamente de aloe vera y jengibre. Si quieren utilizar esta receta para limpiar el estómago, para bajar de peso, les sugiero que utilicen un poco menos de jengibre y más aloe vera. Vamos a proceder a licuar. Bueno, una vez ya licuada nuestra receta, debe de quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en un recipiente limpio. La vamos a colocar en un recipiente limpio, así como este. Y el método de preparación es de la siguiente manera. Con dos deditos o con tu mano completa. Ven que no está tan suave puesto que el jengibre le quito la baba. A la aloe vera ya no se siente tan baboso. Miren como pueden ver. Lo que haremos es lo siguiente. Esto lo aplicaremos de la siguiente manera. Así lo vamos a aplicar. Le aplicamos así. 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 Y lo dejaremos así como se ven mis dedos. Así lo vamos a dejar durante un buen rato. Aproximadamente de 10 a 15 minutos. Luego lo vamos a retirar con abundante agua. Ojo, ojo. Tiene que ser con abundante agua. Verás que esta receta, aparte de todo eso, es muy agradable y aromática. Puesto que la raíz de jengibre le da un aroma diferente a todo. Cuando tu esposa huela a eso, va a querer comérsela. Porque, aparte de grande, va a olir bien. Va a estar perfumada. Bueno, esto es todo por hoy. Les sugiero que se suscriban a mi canal. Les sugiero que se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones y me regalen un me gusta. Para de esta manera yo ver que estos videos son de buena ayuda para usted. Consejos de Sabia Salud. Si te gustan los temas de salud, te sugiero que te suscribas a mi canal. Y actives la campanita de notificaciones. Para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Darle a like y activar la campanita de notificaciones. Para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. También déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues. Para nosotros, regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.